Y aquí estoy sin papeles, porque mi discurso es la confianza que hemos depositado en su país, en su gobierno, en el INDES, en el Comité Olímpico del Salvador, que es la entidad responsable entre nosotros de entregarle los Juegos. Pasados los meses, pasados los días, hemos visto el discurrir. Se forma un comité organizador, se hacen reuniones, y yo digo hoy, como centro de mis palabras, la cuarta vez que la pronuncio, que esa confianza nos llena de satisfacción, porque ustedes han respondido con el debido resultado a un año de los Juegos. ¡Gracias!